Mi nombre es Sara Peredo Rodarte y estoy a cargo del área de reputación y comunicación corporativa de Natura y Abón en México, Centroamérica y República Dominicana. Perfecto. Y bueno, platícanos en este sentido de empoderar a las personas, específicamente a las mujeres, pues porque es importante que una mujer sea económicamente independiente. Bueno, mira, nosotros desde Abón y como corporativo pensamos que una sociedad con igualdad de oportunidades para todos es una sociedad mejor en todos los sentidos. Entonces, partiendo de este principio del cual buscamos que también las oportunidades para las mujeres que históricamente se ha tenido la idea de que por algunas razones o condiciones no tenemos estas igualdades de oportunidades. consideramos desde toda nuestra historia y también como filosofía de empresa y grupo que es importante pues el tener este, lograr esta igualdad de oportunidades para las mujeres, ¿no? Sobre todo para disminuir pues estas brechas, ¿no? Que limitan la igualdad en diferentes terrenos, en el financiero, incluso en el cultural, en el laboral, en ahora, bueno, en lo político, ¿no? Y que pues consideramos que es conveniente esta igualdad de oportunidades para todas las personas, hombres y mujeres por igual, pero bueno, fundamentalmente también por las mujeres por esta percepción histórica que se ha tenido a lo largo del tiempo. Eso sería, ¿no? Primordialmente para nosotros. Y en este sentido, pues, ¿de qué forma este modelo de la venta directa que ustedes tienen le da herramientas a estas mujeres que se quieren empoderar? Bueno, mira, nosotros consideramos que una de nuestras principales contribuciones es el poder generar estas acciones que permitan a las mujeres empoderarse, ¿no? No solamente en el terreno, bueno, de la venta directa, sino también en su formación integral y propiciando espacios en diferentes sentidos. No solamente con la venta directa, sino nosotros como corporativo y de que pertenecemos al sector de la venta directa, realizar iniciativas que permitan ofrecerles estas herramientas, ¿no? De empoderamiento y cómo lo hacemos a través de diferentes iniciativas, ¿no? Atendiendo estas temáticas de coyuntura social que en la actualidad, pues, vivimos, ¿no? E identificamos que una de estas problemáticas es la violencia, ¿no? La violencia hacia las mujeres y que esto que hace que al momento de que una mujer no tiene esta independencia económica, se ve sujeta a poder someterse a situaciones de violencia, ¿no? Por lo cual tiene esta relación en su familia, con su pareja, sobre todo, y que las limitan por esta condición, ¿no? Entonces, en la manera que una mujer es empoderada, nosotros consideramos que al identificar una problemática social que es la violencia, generar iniciativas que apoyen estos proyectos sociales que impacten directamente en corregir estos comportamientos, ¿no? Además de habilitar a las mujeres la posibilidad de una oportunidad de venta directa, habilitar estos escenarios sociales en los cuales sean favorables para ellas, atendiendo problemas de coyuntura y de origen que generan que una mujer también no pueda ser empoderada, ¿no?, económicamente hablando. Y la venta directa, pues, bueno, infinidad de acciones que realiza, ¿no? Desde el momento en el cual brinda la oportunidad a las mujeres. Siempre lo he dicho, Marta, que el sector de venta directa es muy bondadoso, ¿no? Porque le brinda la oportunidad a personas que han tenido, pues, la opción de cursar una carrera o terminar una carrera de licenciatura y también para aquellas que no, ¿no? Y el sector de venta directa les brinda la oportunidad de profesionalización con el acompañamiento de empresas como las nuestras y muchas más que pertenecen al sector que otorgan, ¿no?, esta oportunidad de acompañamiento, brindándoles herramientas financieras, herramientas también de manejo emocional que en la actualidad son súper importantes, herramientas para poder visibilizar o concientizar sobre problemas en el tema de violencia o en el cuidado incluso también de su salud con el tema del cáncer de mama, que es uno de los padecimientos que más impactan la salud y el bienestar de las mujeres. Entonces, nosotros, desde nuestro corporativo, queremos contribuir desde el origen que causa estas problemáticas, ¿no?, para llegar también a buscar soluciones y ofertárselas. Y realizamos, bueno, diferentes iniciativas, no solo Abón y Natura, sino todas las empresas del sector de venta directa, ¿no?, en beneficio de ellas, con todas estas herramientas ahora digitales que exponerían su posibilidad, ¿no?, de poder amplificar las oportunidades de prosperidad y de ganancia y de desarrollo personal y también no solamente para ellas, sino también para su familia y los entornos del cual ellas forman parte, ¿no? Y tenemos, bueno, algunos programas específicos que hemos diseñado de manera gratuita para todas las mujeres, no solo de México, también de Centroamérica y República Dominicana, en la cual, pues, habilitamos estas herramientas, ¿no? Tenemos una página que se llama Grandiosa Mujer Abón, en la cual se disponibilizan diferentes talleres de manera gratuita. Mensualmente se van actualizando para generar innovaciones y también oportunidades de formación de manera fácil y rápida, pero también que implica, bueno, destinarle un tiempo para obtener una certificación, ¿no?, por parte de nosotros como corporativo, pero para ayudar en esta inspiración para que las mujeres puedan tener oportunidad de emprender. De igual manera que también nosotros como corporativo buscamos generar espacios de reflexión. Te decía que atendemos las causas de origen, ¿no?, porque a veces nos vamos como muy a lo que, allá a la problemática, pero no entendemos la causa, ¿no? Y nosotros también generamos de manera frecuente, Marta, diferentes encuestas que hemos realizado a lo largo, bueno, de nuestra historia y en la actualidad, bueno, te podría mencionar las dos más recientes, que una es las barreras que impiden a las mujeres poder emprender un proyecto de negocio y también, pues, esta carga mental que llevamos a cabo las mujeres, ¿no?, en nuestra interacción del día a día. ¿Qué hacemos con estos estudios por, pues, ayudar a sensibilizar a la población sobre las necesidades que tenemos todavía las mujeres, ¿no?, porque vemos, sí, avances, pero también no estamos conscientes que en determinadas cuestiones de la vida cotidiana, como esto que te digo, de las barreras, la carga emocional con la que cargamos las mujeres, ¿no?, en nuestra vida laboral, en la familia, en la empresa, pues, todo esto nos satura y hace que también frene, ¿no?, de origen nuestra posibilidad de poder desarrollarnos de mejor manera como lo visualizamos. Si atendemos estas situaciones, se pueden corregir a lo largo del tiempo y nosotros con estos espacios de reflexión o estos estudios que hacemos, queremos invitar a la población a que tome estas pausas y digan, todavía estamos con un camino que hay que recorrer para poder, pues, revertir estos comportamientos que a veces no nos damos cuenta, ¿no?, porque es como muy común que digas, ¿no?, la mujer, atiendes la casa, te vas a trabajar, vas con los niños, vas a la tarea, estás en el chat, ¿no?, de la escuela, hay diferentes cuestiones, vas al mercado, al súper, a donde tengas que, bueno, ir por todos los insumos para tu hogar. Y adicional, trabajas y tienes toda la carga emocional y laboral contigo. ¿Y de qué manera nuestra pareja, nuestra familia, nuestro entorno se hace consciente de lo que necesitamos para poder contribuir? Incluso, Marta, en este estudio que te comparto de la carga emocional, el 58% de los entrevistados consideró el poder realizar un cambio o cooperar para que estos hábitos que nosotros tenemos y comportamientos los podamos reformular para propiciar un contexto mejor para las mujeres. Es otra de las actividades que nosotros también hacemos y, bueno, primordial, y también, pues, la venta directa, ¿no?, el poner históricamente a lo largo, pues, de nuestra presencia, no solo a nivel en México, sino a nivel mundial, de más de 135 años, en el caso de Abón, el poder habilitar incluso para las mujeres diferentes condiciones, incluso cuando todavía no tenía la mujer la oportunidad de hacer efectivo su voto, el poderles brindar la oportunidad de emprender su propio negocio, ¿no?, y habilitar estos espacios de desarrollo continuo, que la venta directa lo ha dado por excelencia a lo largo del tiempo, ¿no?, y en la medida que también hemos identificado que en la medida que una mujer tiene un sustento económico independiente, una independencia económica, es más conveniente para el cuidado de su propia persona, ¿no?, de su salud, de la de su familia, de la de su entorno, ¿no?, convencidos que obviamente un lugar mujer para las mujeres sería un lugar lugar para todos, ¿no?, los que formamos parte de esta sociedad. Perfecto. Sarita, ¿nos podrías solo puntualizar qué talleres, ejemplos de qué talleres se dan en este sitio de Grandiosa Mujer y por qué o cómo están diseñados estos talleres, por qué se, digamos, por qué eligieron estos temas? Sí, mira, todo esto surgió cuando estábamos en el periodo de la pandemia, en lo cual identificamos, nosotros somos una compañía que somos sensibles a lo que pasa en nuestro contexto, en la medida que el contexto, anteriormente las organizaciones o las empresas buscábamos que los consumidores se adaptaran a nosotros, ¿no?, a nuestros hábitos de lo que nosotros queríamos ofertar para consumir, y ahora nuestra mentalidad como corporativo es nosotros identificar de qué manera podemos ser útiles, ¿no?, independientemente de nuestro core que buscamos que sea el negocio, buscar las maneras de contribuir. Y en la pandemia realizamos un programa que ayudaba, identificamos los problemas, ¿no?, que todo mundo vivimos de ansiedad, depresión, de angustia, ¿no?, mucha gente sin trabajo, muchas personas en su familia tratando de combinar la vida del trabajo y la casa, ¿no?, atendiendo a los hijos y demás. Entonces, ahí fue nuestra fuente de inspiración y empezamos a detectar las necesidades, sobre todo de apoyos emocionales, que pudieran brindar, bueno, habilitar estos ambientes más sanos para las mujeres. De igual manera, también, al momento de que hubo demasiados despidos, ¿no?, laborales de manera desafortunada, ahí también encontramos una oportunidad para nosotros comercial, ¿no?, de ofertar nuestro modelo de negocio como una oportunidad de emprendimiento y de independencia económica. Y de ahí fuimos diseñando diferentes temáticas de la mano con diferentes expertos en la atención del tema emocional, en la atención del lado comercial, en la atención de la manera en la cual habilitar las herramientas iniciales que dan o proveen de los conocimientos y también de las habilidades para poder emprender desde tu casa, ¿no? Desde los talleres son tan básicos como empezar a desde tu teléfono celular, tus dispositivos móviles, empezar a poder emprender, ¿no?, cómo poder empezar a adquirir habilidades que te permitieran prospectar a personas que quisieran también emprender con nosotros o incluso comercializar los productos a través de plataformas digitales, ¿no?, que también era uno de los sesgos, ¿no?, que teníamos previos a la pandemia de igual manera de que la digitalización, sobre todo en el ámbito de las personas que comercializan los productos en venta directa, que estaban como resistentes, ¿no?, a poder utilizarlas. Y se identificaron estas necesidades y se les facilitó concursos súper, bueno, de la mano de expertos que en menos de 20 minutos te puedes formar, son rápidos, son ágiles, porque sabemos que lo que queremos hoy todos y valoramos es el tiempo. Y también, bueno, identificar que tengan que ser espacios donde el aprendizaje sea rápido y que sea efectivo, ¿no?, de la mano de estos expertos. Entonces, tenemos desde manejo de tus emociones, de qué manera poder ser un buen líder, la manera en la cual puedes eficientar tu tiempo, la manera en la cual puedes controlar, pues, tus situaciones, tu manejo de inteligencia emocional, la manera en la cual puedes emprender en la venta directa, también con los cursos específicos de nuestros modelos de negocio que ofertamos, dando el ABC de los pasos a seguir y la facilidad de poderlo hacer, la manera en la cual pueden asegurar una mayor prosperidad y retención de las personas que comercializan los productos, la manera en la cual se les dan guías, talleres mediante las guías para dar el seguimiento a sus consumidores, para ofertarles el producto de tiempo y forma, llevando a tu histórico de a quién le toca ahora consumir su, se le va a terminar su champú, se le va a terminar su cosmético, brindarles como que estas herramientas de fácil gestión para facilitarles, ¿no?, una mejor oportunidad de negocio. Y de igual manera, lo que a muchos les da temor en la venta directa es, pues, las formas de poder cobrarles, ¿no?, a las personas con las cuales les ofertan los productos y hay diferentes herramientas en las cuales se habilitan las formas en las cuales puedes obtener que la gente te pueda pagar en tiempo y forma para poder hacer que tu negocio siga siendo sustentable. Entonces, tenemos diferentes temáticas que acompañan y que nos, bueno, tratamos de que se renueven cada mes para, pues, ofertar una opción distinta que les permita amplificar, ¿no?, optimizar su negocio. Perfecto. Y, bueno, en este sentido, ¿cuál es tu opinión o cuáles serían, de acuerdo a tu experiencia, las principales retos que enfrentan las emprendedoras? Los principales retos, uno es que la falta de confianza, de hecho, dentro de uno de los estudios que nosotros realizamos, de estas barreras que las mujeres tienen al momento de emprender su propio negocio, es la, pues, el no tener confianza, ¿no?, en poder emprender. Otro es la inversión con la cual se cuenta para poder emprender, ¿no?, el dinero que tienes disponible para poderlo hacer. Entonces, la manera en la cual, pues, se habilitan diferentes opciones, ¿no?, que van más allá de que puedas tener un capital grande, hay diferentes opciones, incluyendo la venta directa, en la cual con un capital moderado puedes empezar tu emprendimiento. De igual manera, las barreras en el propio, pues, en la propia familia, en el contexto familiar, ¿no?, que limitan la oportunidad de poder emprender, ¿no?, por las creencias, y te digo, de las percepciones que a veces las personas, ¿no?, tenemos en el caso del cual la convivencia familiar, una de las barreras es que las personas empiezan a cuestionar, estás trabajando, descuidas a tu familia, ¿no?, priorizas en lo monetario, en cuestión de la atención. Entonces, todas estas cuestiones psicológicas con las cuales se bombardean a las mujeres, con estas cargas mentales y percepciones, son uno de los principales impedimentos para poder emprender. De igual manera, la oportunidad de poder hacer eficiente el tiempo, ¿no?, en el cual también la mujer, por la propia carga social y psicológica que nos han inculcado a lo largo, culturalmente, ¿no?, a lo largo del tiempo, pues, nos vemos limitadas, autolimitadas. Es parte también de la autoconfianza, la limitación de decir, si me dedico a esto, voy a descuidar lo prioritario que es tu familia y demás. Otro de los impedimentos es la pareja, la pareja que en ocasiones limita a las mujeres para poder tener una independencia económica, ¿no?, y el miedo o esta violencia financiera que ejercen. Yo te doy todo, no necesitas trabajar, ¿por qué motivo quieres trabajar, no? Entonces, empieza esta carga emocional de igual forma. También la violencia familiar es uno de los impedimentos o barreras para poder emprender. Y primera, pues, sería esto, ¿no?, en el cual se enfrentan de no encontrar posibilidades, ¿no?, y de identificar probablemente opciones que involucran una inversión de capital fuerte y, pues, la oportunidad de visibilidad, visibilizar que hay otras opciones al alcance de todos que pueden ser óptimas para poder emprender. Perfecto. Pero son de las principales barreras que hemos identificado. Hace poco ustedes lanzaron un manual sobre, precisamente, emprendimiento. No sé si nos quieras compartir, por favor, algunas de las ideas principales de este manual. Las ideas principales, bueno, hablamos de un contexto general sobre el emprendimiento en México, ¿no?, estas áreas de oportunidad que existen para emprender, en el cual más del 50% de los entrevistados opinan o de las personas que están laboral, están siendo o formando parte de alguna plantilla laboral de alguna empresa, tienen en mente el 50% el poder emprender. Entonces, la mayor parte se conoce que en México somos un país de emprendedores, ¿no? Lo vemos cuando en cualquier contingencia que sale, que empieza a llover, salen las sombrillas para poder vender, ¿no?, que salen, bueno, diferentes, la fruta o demás. Siempre hay una alternativa de ingenio incluida en la innovación que nosotros como mexicanos tenemos. Pero, bueno, este manual hace una recapitulación del contexto del emprendimiento en México, qué son las barreras que impiden para emprender a los mexicanos y las oportunidades o alternativas del emprendimiento. También hablamos en específico, bueno, de las oportunidades que nosotros brindamos como en el modelo de negocio que oferta Abón y de igual manera el que oferta Natura para simplificar, ¿no?, los pasos a seguir y poder habilitar la oportunidad de identificar una opción de emprendimiento que con bajo presupuesto puedas tener la opción de invertir y recuperar tu capital en un tiempo óptimo, ¿no?, a corto plazo para que tú puedas seguir teniendo la oportunidad de amplificar tu ganancia. Entonces, a grandes rasgos son, y también un decálogo que cuenta o que comparte como los consejos básicos para poder emprender, ¿no?, o que debes de tomar en cuenta para emprender, sobre todo, bueno, obviamente, en el sector que nosotros nos desempeñamos, que es en la venta directa. Y de esta manera poder habilitar la opción de encontrar en este sector una oportunidad de emprendimiento, porque a veces este manual también tiene el propósito que se lanzó dentro del contexto del Día del Emprendedor, pero tiene la oportunidad de, para nosotros, dignificar el trabajo del sector de la venta directa, ¿no?, de las personas que comercializan los productos, ¿no?, porque en ocasiones se podría ver como una alternativa que no te da la oportunidad, ¿no?, de poder dar un ingreso constante en tu familia, ¿no?, o de complementar ahora las finanzas de tu familia o las finanzas personales. Entonces, ahí habilitamos esta oportunidad de visibilizar que es en el sector de la venta directa, es un sector seguro, es un sector en el cual tienes baja inversión para poder ingresar en él, necesitas baja inversión para poder, de presupuesto para poder invertir en él o encaminar tu, iniciar tu emprendimiento, y de igual manera la recuperación que a corto y mediano plazo puedes obtener, ¿no?, para poder fortalecer tus ganancias y reinvertirlas y seguir continuando en tu crecimiento. Y también la posibilidad que damos, bueno, en el caso de nosotros y enfocado principalmente a las mujeres, en la oportunidad que damos de poder fortalecer la mentalidad de las mujeres, ¿no?, para poder emprender, ¿no?, romper con estas barreras que hablábamos, es decir, que no te dé miedo, que puedes empezar en el sector seguro con compañías que son en este sector y que hay una expectativa segura, ¿no?, de ganancia, porque la mayor parte de las personas, pues, solemos bañarnos, arreglarnos, ¿no?, para nuestra vida diaria y cotidiana. Entonces, es parte de lo que ofrece este manual. Perfecto. Y también lanzaron, explicaron una iniciativa que se llama Suma de Bellezas. Sí. ¿En qué consiste? Mira, Suma de Bellezas es una iniciativa que nosotros generamos donde a Gabón y Natura nos unimos a poder invitar a nuestros Natura y representantes de Belleza Abón a que obtengan la oportunidad de comercializar los productos de ambas marcas, sin necesidad de ser específicamente un representante, pues, si eres representante Abón, tienes la posibilidad, aunque no seas un consultor Natura, de vender los productos, ¿no?, y comercializarlos para obtener mayor prosperidad. Es una iniciativa que ya se ha implementado en otros países y que ha incrementado de manera favorable las ganancias de nuestro canal. Al canal le llamamos a las personas que comercializan los productos, consultoras o representantes de belleza. Y con esta iniciativa proponemos o empezamos, iniciamos empezando a poner a disponibilidad de ambos, de ambas canales, más de mil productos en los cuales se puedan comercializar y que tengan tanto una como la otra la oportunidad de ofertarlos. ¿Y qué favorece? La amplificación de los consumidores. Las personas que no conocen Abón van a tener la oportunidad de conocer, que ya conocen Abón van a tener la oportunidad de conocer Natura y viceversa, ¿no? Amplificación también, oportunidad de complementar los portafolios, ¿no?, de las rutinas de belleza para el cabello, para el rostro, para el cuerpo. Hay algunos productos en los cuales cuenta Natura, que no cuenta Abón y viceversa, ¿no? Y que se complementan las rutinas diarias del cuidado personal. Entonces, es parte de las iniciativas que llevamos, bueno, a cabo en todos los países donde nosotros tenemos presencia para buscar la oportunidad de amplificar los consumidores, amplificar también para nosotros la oportunidad de amplificación de conocimiento de marca, pero sobre todo la prosperidad de nuestro canal, ¿no? Porque en la medida que nuestro canal le va bien y tiene prosperidad, pues para nosotros de igual manera, ¿no? La tenemos, incluso para los que estamos aquí, yo misma, bueno, de esto vivimos, ¿no? Y es posible que yo tenga trabajo a través de la labor que se hace en la consultoría o las representantes de Belleza Abón. Bueno, perfecto. Sarita, pues ya para ir cerrando la entrevista, muchísimas gracias por tu tiempo y por la disposición. La pregunta es el nombre de la sección, el nombre de la sección de todas estas entrevistas va, se llama Lo que yo quiero, es una sección sobre empoderamiento femenino en todos los ámbitos. Y la pregunta es, pues, ¿qué es lo que Sara, Sara Peredo quiere? Lo que quiero yo es colaborar para construir una sociedad más igualitaria, ¿no? En la medida, porque convencida estoy que en la medida en que todos tengamos igualdad de oportunidades, podremos generar un mundo mejor para todos, ¿no? Para todas las mujeres y para todo el mundo del cual formamos parte. Entonces, esa es para mí mi principal contribución, es contribuir para que esto suceda, generar sociedades mejores con oportunidades igualitarias para todos. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Gracias. A ti, Martita. Espero haber sido eficiente con mis respuestas. Sí, sí, sí. Totalmente. ¡Gracias! 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 Gracias.